Muy bien, a esta hora estamos con Diego Hortado, que es el jefe de servicios de la empresa Qualia. Hagamos un balance de lo que ha sido este conversatorio sobre el cambio climático, donde estuvieron varias entidades y participaron líderes y presidentes comunales. Muchas gracias Gustavo. Nosotros, la empresa Qualia, como yo manifestaba en el conversatorio, tenemos siempre la intención de que todas nuestras actuaciones protejan el medio ambiente, sean sostenibles y luchemos contra el cambio climático. Para nosotros ese es un eje estratégico de la compañía, muy importante, y por eso hacemos este tipo de eventos y promovemos este tipo de eventos, con participación, como usted ve, de expertos en cambio climático y sobre todo de la comunidad, porque esto es un asunto de que nuestra comunidad, nuestros usuarios, tomen conciencia, todos nosotros los seres humanos, de que el planeta se puede acabar si no tomamos acciones desde nuestras propias casas. Vamos a seguir haciendo este tipo de convocatorias, de reuniones, para que fomentar la toma de conciencia por parte de todas las personas, eso va a ser de forma permanente. Según los expertos de la empresa Odicorponor, se dice que en octubre, noviembre, diciembre, son la época más difícil, las épocas de lluvia, que generan problemas precisamente a la empresa Qualia, ¿no? Sí, el impacto del cambio climático ha generado que los climas sean cada vez más agresivos, la época de invierno viene con mucha más precipitación, las cuencas se deterioran, tenemos la cuenca del río Táchira, que es una cuenca muy deteriorada, usted la conoce porque es de por acá, eso es una cuenca que cuando llueve baja con mucho sedimento, baja con mucho material de arrastre y permanentemente nos está obligando a cerrar la planta de tratamiento. Pues existen otras opciones, como ya hablamos en el conversatorio, como el acueducto metropolitano, traer agua de Cúcuta, que también en esas ocasiones está cerrada y a veces el municipio se queda sin agua. Sobre todo eso hay que comenzar a actuar prontamente con inversiones, como usted le manifestó en el conversatorio al subdirector de Corponor, y nosotros estamos atentos a actuar también, a colaborar en que todas nuestras actuaciones vayan dirigidas también a resolver ese problema. Ingeniero, en este momento, ¿cómo se encuentra el tema de los turnos para los barrios y las urbanizaciones? En época de invierno se ve afectado porque nosotros tenemos una secuencia en la prestación que es muy sensible a las interrupciones en la planta. Cuando se presenta alguna interrupción en la planta, se presenta trazo ya en los turnos, porque hay muchos turnos todavía de prestación, aunque la prestación ha mejorado mucho en Villarrosario porque ya no tenemos tantos turnos como antes. Ahorita pasamos de 150 turnos, tenemos hoy en día 70 turnos, porque hemos ido integrando zonas. Y ahorita tenemos un proyecto muy interesante, que pensamos que a finales de diciembre tiene que estar rindiendo frutos, que es mantener presurizadas las redes. No quiere decir que la gente va a tener agua todo el tiempo, sino por donde pasamos con el turno estamos intentando dejar algunas válvulas reguladas para que la red quede con 3 o 4 libras de presión, de tal forma que los tanques inferiores sí se van a poder abastecer, los altos no, pero la ventaja que vamos a tener es que no vamos a tener aire en las tuberías, que es el principal enemigo de una distribución, porque genera mucho tiempo, se desplaza el aire, hay sobrepresiones, se rompen las tuberías que son antiguas y muy seguramente vamos a tener unas excelentes noticias en el corto plazo con este proyecto de presurización que estamos adelantando. ¿Los turnos que se prestan para los diferentes sectores de Villalosaldez, ¿de cuántas horas son? Nosotros, depende del tamaño del sector, hay sectores más grandes, sectores más pequeños, pero nosotros, el que más dejamos actualmente, hay turnos que duran 3 días, 36 horas, 72 horas, perdón, de 24 horas seguidas, hay otros turnos que son de un día, fluctúa dependiendo del tamaño del sector. Nosotros, la consigna que tenemos es hacer una verificación de la prestación y que las personas todas de ese sector sean abastecidas. ¿Cuáles son los sectores de más falencia? ¿Las partes altas o qué? Las partes altas de Villalosaldez definitivamente, porque hay muchos sectores también que ya están, se han ido desarrollando por encima de nuestra cota de prestación, ellos colocan motobombas portátiles, hay una presión sobre nuestro sistema de nuestros reales usuarios de esas zonas y eso descompensa mucho en las zonas altas la prestación. Y tenemos algunas dificultades en zonas donde las tuberías son muy antiguas que vamos a comenzar ya a resolver con nuestras inversiones esos sectores. ¿Se ha mejorado esta atención a la comunidad? Muchas veces llaman a la empresa y no los atienden, ¿se espera que de una u otra parte la comunidad pueda, de pronto, que tenga un inconveniente en su sector, tener un contacto directo con la empresa? Nosotros estamos tratando de que todas las actuaciones, todos los reclamos de la comunidad se surtan a través de nuestra oficina comercial. Nosotros vamos a dotar, y estamos ya trabajando en eso, a la empresa, a la oficina de atención comercial de un call center. Y vamos a tratar también de generar una aplicación de tal forma que por WhatsApp y por el medio telefónico de mensaje de texto, la comunidad pueda estarse comunicando con la empresa. Sabemos que todavía tenemos esa falencia, pero estamos en procura de mejorar ese aspecto. En cuanto a las tarifas, que mucha comunidad se queja, que son demasiadamente altas, se le ha hecho un seguimiento precisamente a estas situaciones que tienen algunas personas. Esa fue una situación bastante dolorosa, porque nosotros llegamos en muy mala época. Llegamos el 20 de marzo, el 1 de abril del año 2020, y en marzo ya se declaró la calamidad por la pandemia. En ese momento había tenido que haberse hecho un reajuste de la tarifa que venía desde el año 2018, pero no se alcanzó a hacer por el anterior operador, porque el gobierno suspendió la aplicación de cualquier incremento tarifario. Entonces, después de un año, fue que nos dijeron, por las afectaciones económicas a la empresa, usted tiene que actualizar su tarifa, porque usted tiene un rezago tarifario importante. Y eso fue lo que nosotros hicimos. La autoridad tarifaria es Eibiro, que es nuestro supervisor, y nosotros tenemos que atender lo que en ese sentido nos ordenan. Obviamente uno dice, bueno, me incrementan la tarifa y las inversiones y la prestación, pues nosotros vamos a comenzar a hacer las inversiones que también en el contrato, mientras estuviésemos en pandemia, no se nos obligaba a hacer las inversiones. Nosotros vamos a comenzar un proyecto ahora muy importante, le informo, a colocar mil metros de tubería hacia la parada, que va a mejorar la prestación del servicio de unos mil quinientos usuarios de esa zona. Se espera este acercamiento con la comunidad, aquellas zonas que tienen de pronto inconvenientes, que les llegue el agua, un trabajo social que se hace por parte de la empresa, para que de una a otra parte no haya sido inconvenientes, que la comunidad, algunos se quedaron sin agua, otros les sobró agua, o estas rupturas de tubería que muchas veces suceden en muchas partes de Villa Rosario. Sí, nosotros hemos fortalecido desde nuestro área internacional de comunicaciones y responsabilidad social, eso lo hacemos a nivel mundial en todas nuestras instalaciones, el contacto permanente con nuestros usuarios, nuestros clientes, y se ha fortalecido el área de comunicaciones, hay una persona ya encargada directamente aquí, que es la doctora Angélica Landazuri, de las comunicaciones de la empresa y de los temas de responsabilidad, tenemos una directora en Colombia que nos está visitando permanentemente, y una persona que viene de España a hacer un monitoreo permanente a través de ellos, estamos mejorando la comunicación directa con los presidentes de las juntas de acción comunal, con los clientes, con las partes interesadas del negocio, para estar mostrando lo que estamos haciendo y recibir las sugerencias o reclamos de lo que podemos nosotros llegar a mejorar. ¿Se va a continuar con estos conversatorios en todas las comunidades? Sí, definitivamente esto es muy importante, porque esto se trata de que cambiemos la cultura y que todos tomemos conciencia, y la única forma es con la permanente divulgación, con las reuniones de este tipo, con el contacto con la comunidad. Muy amable, ingeniero, y esperamos continuar en este trabajo. Muy bien, muchas gracias a usted, que esté muy bien. Estamos con el ingeniero de jefe de servicios de la empresa Acuvalia, no se le olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial, queremos agradecer también a nuestros queridos amigos de la página de Todo Un Poco, a nuestro amigo Leonardo Benavides, también de la página de Bellanoticias Plus, y a toda nuestra alianza informativa. Muy amables, con la cámara de este Leonardo Vega Palacio, les habló Gustavo Vega Macías. Buenas tardes.